Dios de los ejércitos, te ordeno espíritu del diablo que salgas fuera de este cuerpo porque este cuerpo va a ser para el Señor estas señales seguirán a los que creen en mi nombre en el nombre de Jesús pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán echarán fuera demonios ese es el Cristo que yo predico y por eso renuncié a la medicina para convertirme en predicador porque he reconocido que la medicina es un fracaso a la par del Cristo que yo firmo y que yo predico porque el 99% de los pacientes que llegan a la clínica no es enfermedad física, es espiritual por el pecado que habita en el hombre que lo hace separarte de Dios los mismos psiquiatras necesitan a Jesús porque es imposible que yo pueda llevar la carga de otro si no puedo llevar ni la propia carga mía el pecado y el problema del hombre solo hay uno que lo puede resolver y es el Jesucristo, el Hijo de Dios que dio su vida en la cruz del Calvario de ahí no hay medicina, no hay solución la ciencia, ustedes lo vieron no es que esté contra la ciencia porque es estúpido yo soy profesional Dios dejó la ciencia pero la ciencia sin Cristo no sirve para nada amados o sea, cuando se agota el recurso humano solo hay uno que puede resolver el problema y cuando este hombre terminó de decir estas palabras ese loco cayó al suelo desmayado al caer al suelo por mi nariz por mi boca y por mis oídos empecé a vomitar sangre y pus sangre y pus sangre y pus ese siervo del Señor se arrodilló puso su mano sobre mi frente su rodilla sobre mi costado y empezó a ministrarme liberación y dentro de mi estómago sin abrir mi boca porque era mudo se oía una voz que decía maldito déjame en paz déjame en paz déjame quieto porque está en mi casa y él le decía la sangre de Jesucristo tiene poder tiene poder tiene poder tiene poder tiene poder tiene poder te alaba mi alma y va a su nombre una de las cosas que a mi me llama la atención es que a mi ningún pastor como Pablo me lavó el cerebro a mi me lo lavó Jesucristo el Hijo de Dios a su nombre a mi nadie me engañó ni nadie me metió la Biblia a la fuerza Cristo tuvo que bregar con mi vida tuvo que llegar a mi y por eso es que yo le alabo porque yo no puedo callar porque si yo callo las piedras hablarán y aunque para el mundo a veces sea locura pero esta locura vale la pena tenerla amados la perforación que había en mi cabeza era como ver la boca de un vaso esa perforación tendría que estar abierta siempre mientras este hombre oraba invocaba la sangre de Jesús ese hueso que había sido cortado empezó a cerrarse alábenlo hermanos empezó a cerrarse el cuero cabelludo empezó a estirarse el cuero cabelludo empezó a estirarse empezó a estirarse el hueso se fue cerrando se fue cerrando se fue cerrando hasta quedar completamente cerrado por el poder del espíritu de Dios a su nombre era algo era algo incógnito algo que humanamente a veces yo digo señor amado de verdad yo soy Jaime Betancur no será que soy de otro planeta porque en mi propia mente finita no cabe eso pero sencillamente tengo que aceptarlo porque aquí estoy yo y esto no es cirugía plástica caballeros esto es pelo de verdad esto no es mi peluca yo no soy calvo miren ustedes fue que me corté el pelo ayer hunde un barbero que casi me deja me duele a la cabeza pero yo soy peludo gloria a Cristo porque el Cristo que yo predico hace las cosas perfectas hace las cosas bien en ella a su nombre y para que un hombre renuncie a la medicina para ser predicador pues algo terrible tiene que haber ocurrido con ese hombre o estoy loco de verdad bueno tengo un poquito todavía aleluya gloria a Cristo Jesús pero cualquiera se vuelve loco amados en esta situación cualquiera se vuelve loco ¿verdad? a su nombre amados a los 10 minutos de ese hombre estar orando por mi Jaime Betancur Castellar médico canceroso ciego, sordo, loco, mudo abrió sus dos ojos que estaban muertos y condenados por la ciencia y empecé a ver en español con los dos ojos bien pelados a aquel hombre que estaba encaramado sobre mí cuando vi a aquel hombre que estaba como encaramado sobre mí yo no pude entender lo que estaba ocurriendo como lo vi así tan bruscamente así y orando y orando cosas raras abrí mi boca que estaba muerta y condenada por la ciencia y dije esta palabra señor ¿qué me está haciendo? ¿no vio usted que yo soy el hijo con el hombre Betancur? le voy a decir a mi padre que lo mande a fusilar porque usted me tiene secuestrado estaba viendo y estaba hablando y estaba mandando a matar yo también aquel siervo de Dios que no tenía cara ni de izquierda ni de derecha porque los dos son malditos hijos del diablo sino cara de centrista de cristianista me dijo con una sonrisa y oreja a oreja pentecostal ¡ay papá! hijo mío mis oídos que estaban muertos y condenados por la ciencia empezaron a oír la voz de aquel hombre que me decía claramente hijo mío yo no te tengo secuestrado sino que quien te tenía secuestrado es el diablo pero Jesucristo el hijo de Dios se ha libertado para la gloria de su nombre a su nombre aleluya aleluya que viva Cristo que viva Cristo a su nombre a su nombre que viva aleluya aleluya estaba viendo estaba hablando y estaba oyendo el director el director de la clínica y los demás el primero que habló fue el médico director el bautista cuando yo que yo dije mis primeras palabras dijo Dios mío es lo que está hablando no puede ser es lo que está hablando y llegó al suelo desmayado y las enfermeras y los demás le hacían segunda cuando se levantó del suelo me dijo loco loco estás hablando yo no soy loco señor yo soy el doctor metalcourt ay no puede ser si puede ser no puede ser si puede ser no puede ser si puede ser si puede ser aleluya quien vive amados el médico fue lleno del Espíritu Santo y creo que solo un coro sabía pentecostal y es aquel coro que dice alabaré alabaré a mi señor y lo cantaba alabaré para arriba alabaré para abajo bailaba con las enfermeras y con los enfermeros y con los médicos y hablaba en lengua y hablaba en francés e inglés aleluya hablaba en quechía hablaba en maya y decía alabaré alabaré oh gloria a Dios aleluya y el Espíritu Santo se derramó sobre aquella gente de una forma gloriosa maravillosa pero todavía había duda me llevaron a sala de rayos X y cuando tomaron la primera radiografía de mi cerebro el director de la clínica vino y trajo y puso la luz en la luz aquella radiografía y cuando la vio dice no puede ser y hay un cerebro nuevo como el de un niño no puede ser si puede ser no puede ser si puede ser no puede ser si puede ser porque lo que para el hombre es imposible para el Cristo que yo predico es posible oh gloria a Cristo amados por eso es que he aprendido a amar al Señor porque cuando todos me habían abandonado cuando todos me habían despreciado cuando yo no podía hablarle al Señor que me ayudase él vino y me dio su mano tomó mi mano y me hizo libre llamaron a mis padres llegaron como a la una a las dos de la mañana y madres de ustedes había acontecido algo terrible cuando mis padres llegan me abrazan me besan cuando los médicos informan a ellos que un pastor evangélico ha orado por villecido sano ellos creen que como los porque el problema pasa lo siguiente el médico bautista es pentecostal ahora y cuando llega mi padre está todo sucio de alabar al Señor la cabeza blanca estaba negra y mi padre cuando vio a aquel montón de médicos locos ahí hablando en lengua y haciendo cosas feas dijo Dios mío si mi hijo mami es donde está son de locos porque él está sano y cuando mis padres cuando los médicos explican a mi padre lo que ha ocurrido mis padres dicen que eso es mentira que lo que ocurre es que de seguro algún médico inteligente miren ustedes que mentalidad la humana que de seguro algún médico inteligente me operó y que tuvo éxito y que ahora quieren meterles a ellos que los evangélicos habían orado por mí para que ellos también se hagan de evangélicos mis padres no aceptan el milagro a los cinco días recibo a Jesucristo como Señor de mi vida y a partir de ese momento me convierto en el hombre más feliz de la tierra a los 20 días después de que vengo estaba en mi casa en Honduras me habían invitado a predicar en una campaña y cuando vengo para mi casa mi padre y en ella me han mandado a buscar había un escándalo en mi casa mi padre estaba como a las 11 de la noche esperando que yo llegara caminaba en esta forma como un tigre enjaulado y mi madre que es una abogada que lo que no lo gana lo enreda caminaba y cuando entro por la puerta de mi casa mi padre se para firme así y me dice maldito desgraciado no estás avergonzado ante la sociedad andas hablando contra el Papa y contra Roma y contra no sé quién yo le dije padre yo no ando hablando ni contra el Papa ni contra la abuela de nadie yo ando diciendo que Jesucristo me hizo libre y yo no puedo callar quiero que sepas una cosa y es bien importante que tú y mi madre la sepan primero que los amo profundamente pero ustedes mismos son testigos mi condición en que me encontraba ustedes mismos se avergonzaron de mi y me despreciaron pero Jesucristo el Hijo de Dios me hizo libre ahora díganme ustedes por Dios santo a quien yo tengo que servir a ustedes que me abandonaron y me avergonzaron y se me depreciaron o a aquel que me hizo libre y me ha dado una esperanza de vida y cuando yo le dije estas palabras a mi padre y a mi madre a mi padre se le metió un demonio terrible me agarró a punta de patadas mi padre es el mejor odontólogo de la era de piedra y una patada me arrancó una muela y me dijo maldito vete de esta casa fuera de aquí pero cuando esa puerta se cierre jamás se volverá a abrir para ti y a esa hora de la noche a la una de la mañana salí de mi casa iba sangrando de la angustia y del dolor primero por la paliza que me habían dado segundo porque iba dejando todo lo material y lo espiritual o sea mi familia mi hogar y mis hermanas todo lo que yo tenía mis esperanzas y salí para la calle iba sangrando con una mudada llena de sangre nunca en mi vida durante los años de mi existencia había visto yo que a un kilómetro de mi casa había una iglesia bautista ese pastor bautista yo no sé si fue el señor que estuvo participando en eso se quedó esa noche y los bautistas nunca hacen vigilia en ese tiempo nunca la hacían no sé ahora pero en esa ocasión ese bautista se vía quedando haciendo una vigilia era la una de la mañana cuando yo cuando yo vi que había una iglesia y que las luces estaban prendidas yo vi como que las puertas del cielo se abrían para mí y la puerta estaba entre abierta y cerrada y el pastor estaba en el altar y cuando el pastor fingió que la puerta la empujaron él se levantó y fue a verme y cuando me vio todo sangrando me dijo señor que le pasa que le hicieron nos asaltaron yo le expliqué mi problema y el pastor me dice venga para acá hermano Betancur vamos a orar por usted este hombre empezó a ministrarme oración liberación y mientras él oraba el señor le dijo léele a mi siervo aquel versículo que dice aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo Jehová te recogerá y cuando aquel hombre leía aquel versículo mamá